Tengo una voz que me grita en el corazón Cada vez que veo tus ojitos brillar como el sol Hoy yo canto, porque tengo tu voz que me ayuda a cantar Y sé bien, que si canto contigo mis penas se van Todas 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 mis penas se van Contigo mis penas ya no están Y yo no están nada I've got all these voices screaming in the deep of my heart Every time, every time That I see your eyes shining like the sun Shining like the sun Yo canto, porque tu voz me ayuda a cantar Cantar, cantar Yo sé que si canto con tu mis penas se van Vamo embora, vamo embora, vamo embora Todas mis penas se van 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 Conmigo mis penas ya no están Ya no están, ya no están Ya no están Cantar, cantar, cantar y y y y y y y Sur... Todas mis penas se van Contigo mis penas ya no están Oh 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 Todos los menos disparan Oh 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 Dicamos aquí por vosotros Oh 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 Todos los menos disparan Oh 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 With you all my sorrows Oh 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 Avec you sedule muenale Oh 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 Avec you sedule muenale Aquí estamos, aquí estamos, Haití Oh 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 Avec you sedule muenale